muy buenas gente qué tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí de vuelta con una nueva aventura hoy os presento contraste de los creadores de este nuevo juego que bueno todavía no si está a la venta pero no está terminado que está creando un poquito de furor el wii pero espérate a ver si lo digo bien we happy few que tienen unos toques de como mezcla y como payaso que fall out disonado no se tienen toques de varios toques de varios juegos y pinta muy bien yo me me pille la versión esta que ha salido en steam que es la early access esa que eso significa que el juego no está terminado pero claro entonces pues está en inglés después no quiero subirlo porque no prefiero esperarme hasta que esté acabado completamente y supongo que suban la traducción al castellano supongo que ese tipo de juego lo traduzca vamos bueno eso espero y de momento pues no sé si traerlo no momento lo dejaremos ahí y quería traer este vale porque es de los mismos creadores este juego creo que salió hace un par de años o por ahí más o menos espérate que tengo aquí la chuleta os lo digo ya tengo aquí en el móvil la chuleta cuando salió bueno en noviembre del 2013 casi tres va para tres para tres años llama es una aventura como podéis escuchar no ambientada en los años 20 con ese toque sol por lo que estamos oyendo y manejamos a un personaje que es como un amigo o amiga mejor dicho se llama down imaginario de una pequeña de una niña se llama didi y no sé mucho más simplemente que tenemos que supongo que ayudarnos los unos a los la una a la otra y poca cosa más sé lo único que sé seguro es que la duración es cortísima dicen que dura entre 23 horas o sea voy a intentar grabarlo todo del tiro haré mis pausas y tal pero aunque no haya guardado pagar y me despediré voy a intentar a ver si puedo hacer cuatro sino tres tres o cuatro vídeos de este contraste me llama mucha atención porque yo ya lo probé tengo un ordenador antiguo no es claro o el principio y lo quité porque no lo podía mover muy bien y pues así que vamos a tirarle la configuración es no tiene nada mirad gama calidad gráfica alta y hasta es que es el máximo no tiene media y esto veis baja media altos es que no tiene más y la resolución no puede tocar nada así que no sin más dirección gente vamos a comenzar a comenzar bueno es lo que no he dicho el título está desarrollado no lo he dicho por compulsion game vale y yo con mi chuleta y la distribuidora es la es focus home y nada más agradeceros un día más que estéis ahí a la pantalla y vamos a disfrutar de este maravilloso contras que según he oído por ahí dicen que está muy 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 bien así que vamos a darle y perdonadme porque tengo estoy un poquito resfriado y nada hoy aquí mi pueblo han dado máximas de 37 había una ola de calor y para mañana 40 grados o sea hoy mañana me muero mañana logra web no tengo aire acondicionado a mí ya se viene con ese toque dicen de cine negro no vale este es nuestro personaje down el manejo a ver pues claro el nuevo juego este de lo el we have y we have y perdón pues tienen el mismo toque estético de los personajes así como como alargados no vale x para interactuar tendré que tocar eso no y bueno esto que la cámara no entiendo qué dice esto y está en el bar de quería quería mirar por ahí primero vale esa tiene que ser nuestra amiguita lo que estás haciendo aquí mi mamá viene te vas a ir te vas a ir o ella te va a catch te vas a ir ok sweetie night night ¿qué te vas a mirar? no creo que ella te puede ver ahora prometsme que te vas a ser una buena chica mientras que estoy cantando no es un bug vale es así el juego trata que tenemos que jugar con las sombras ¿vale? no lo sé honey tal vez algún día cuando esté listo pero no te preocupes la mamá siempre viene de vuelta supuestamente su madre es cantante o algo así seguramente de soul en un cabaret pues allá que tenemos que ir ¿no? ya voy reunirte con Didi en los tejados ah para saltar vale esto era para guardar toma ya mamá, yo, papá, Down vale, Down somos nosotros vale vámonos ah con este saltamos ¿no? al tejado vale, ya nos explicarán los mecanismos las sombras tú puedes ir hacia allí y mover la sombra y yo puedo saltar voy a saltar aquí así que tú puedes ir hacia allí y ser una persona de Shatterperson entra en las sombras nueva habilidad cerca de una zona iluminada para alternar entre luz y sombra RT bueno, sí vale, ya que lo pillo oh, mierda me suicidé, tío vale, RT ah, vale, vale que tenía que ir hasta aquí, tío vale, y ahora soy sombra y ahora sí jugamos con las sombras ¿veis? ¿qué caña esto, no? wow, esperaba que pudiera hacerlo ¿podrías enseñarme cómo hacerlo? como veis, el concepto es muy chulo, tío yo cuando lo vi me impresionó por eso el juego es algo totalmente distinto ok, ahora me muevo la escala para donde puedo saltarlo vale eh, ¿para dónde quieres moverlo? muchacho, para acá, ¿no? me wonder quién lo muevió ¿crees que fue mamá? me fue muy triste la última vez que me salió ¿dónde has ido por tanto tiempo? I haven't seen you in three weeks I really wish you had been at my birthday daddy missed my birthday now we can do this life follow me voy para allá, niña oh, I think you're too big hmm I think that goes all the way through to the other street if I move this car you could walk up the shadow could you? que bueno, tío es que está chulo, tío es que mola, un huevo vamos a ver RT me convierto en sombra y ahora estamos como si fuese en 2D en vez de 3D, ¿no? es que está muy chulo, tío ahora otra vez, ¿no? ah, A y le doy vale vamos, vamos, vamos a estar tarde para el show ok ok, ok espera, bájate de ahí eso es en el ghost ok, muchacha ah, uno de 10 fusiles conseguidos guardando perfecto hay algo ahí que no veo sal del callejón vale, es que tengo puesto la cama encima entonces no lo veo bueno, lo voy a quitar así y me veo sal del callejón es nuestro objetivo vale, allá arriba se ve otro fusil de esos, ¿lo veis? a ver, ¿qué tengo por aquí? nada acto 1 amiga invisible realmente contiene en el ghost note recuerda, RT cerca de una zona iluminada para tener entre luz y sombras vale, allí, ¿no? aquí hay algo un coleccionable estreno en el ghost note debut de cat knight en el ghost note ¿será la madre? sí, pero es que entra también directamente en el menú principal se lo podría haber separado, ¿no? vale la música es la caña ah, mira entiendo, entiendo que bueno vale, ahora que este es que es chulo, tío mira, mira, mira como mola, tío es una pasada, ¿eh? es para coger esto simplemente ahora me voy para abajo y seguimos partida guardada Carmen Bruni absuelto de asesinato por segunda vez noticia del periódico vale, no podemos leer nada más de esto supongo que para sacar un poquito más de tiempo sería al juego, ¿no? de duración habría que conseguir todos los logros y tal la verdad es que el juego gráficamente no es la leche pero bueno pero hostia la ambientación es cojonuda tío, ¿eh? artísticamente artísticamente es la hostia mira, todo el reflejo y todo o sea está muy bien hecho por eso se ve que la han tomado en serio, ¿no? la compañía y ahora al hacer este nuevo prometedor We Happy Few es que presentaron un vídeo en el E3 y la gente se quedó flipada con el juego son muy buenos deberías estar en el circuito muy malo que nadie te puede ver vamos vamos entonces somos como un acróbata vale, tenemos que entrar directamente no puedo echar un vistazo por aquí primero por la ciudad no, es por si vemos algún coleccionable de estos no sé si viene por allí por aquí he visto algo en el fondo ya lo he visto pero es que oí un ruido no sé si es ahí arriba ¿veis? vamos a ver esto voy a echar un trayito de agua vale son como Audi pero esto luego no lo tenemos en el menú no solo tenemos esto coleccionable ya está ¿qué es eso? esto se quedó enganchado tío es un bug ¿no? con un pequeño mira jajaja jajaja en serio tío creo que creo que así no era pero lo hemos hecho así se ve que llega pero es por la esquinita ¿vale? no sé es que no parece que llegue sí, pero lo hemos hecho mira y esto esto es así el juego sí, ¿no? qué paranoia ¿no? me recuerda la película sea de Inception ¿no? me ha salido me ha salido el nombre en inglés ¿no? ¿cómo era en castellano? ¿origen? vale pero aquí no puedo activar las sombras no puedo subir allí de momento no puedo subir yo creo que habrá que hacerlo luego vamos al cabaret y y luego lo miramos enciende los focos vale yo cuando lo jugué llegué hasta aquí mirad el reflejo y todo o sea las mesas tío o sea está muy bien hecho el juego ¿eh? muy bien vale esto puede ser una cosa ah y aquí lo podremos mover estos foquitos ilumina la banda con los focos vale la banda estará aquí ¿no? hay hay que jugar con las luces y las sombras tío es que es muy muy chulo esto tío veamos ¿ahora qué? no podemos jugar en la oscuridad tocar ahí ¿no? muy bueno falta la estrella principal ¿qué pasó? se ha estropeado al de arriba vale el de arriba hay que subir repara el foco ah es humo tío ¿qué es eso? ole que caña me creía que era un bug y era el humo tío vale ¿cómo subimos ahí? ¿por aquí? ¿sí no? tiene que ser esto tío muy grande muy grande tío qué pena tío que este juego dure poco o sea está muy bien ¿eh? ¿qué tenemos aquí? nota el departamento de protección de la infancia negligencia en deberes maternos después está Dorsey malencaya vale nueva habilidad X para colocar fusibles ilumina la banda de los forcos voy vamos a recorrer esto un momento había aquí unas escaleras ¿llegamos igualmente? al sitio este está cerrado aquí hay algo cheque de Johnny Fenris o Fenris a Cat Knight fondos insuficientes oh cheque a la madre ¿no? a la cantante estoy dando por hecho que es la madre de Didi ¿no? ¿si? no, nada los controles son básicos no tenemos más salto la X para interactuar ni se agacha ni ningún control más ¿eh? y el RT para convertirnos en sombras vale no, nada no, nada I just never thought you'd haunt me You hold me closely, but now I know You love me mostly, sorry Joe You ain't a lover, you're a house on fire I'm burning so You hear that siren coming, baby I gotta go You're in my past, Joe I had my fail I couldn't last, Joe Baby, I got things There's no one happy in a house on fire Why do I steal? I hear those sirens going, baby I need to chill I got a thrill, baby And I wanna run back But I know I gotta stand up Joder Vale, se nos ha abierto un camino O no O no Por ahí ya hay zumo Pero espía cat Vale All right That's daddy What are you doing here? You're singing good tonight, cat Don't smooth talk me, Johnny We had an agreement Is that what you call it? I never wanted to leave You kicked me out You want money from me, Johnny? Because I'm ducking the land I don't need a handout, babe Look at this suit You work in another one of your famous deals? This one's big, cat Oh, sure it is Till it blows up like last time And the time before that Not this time, babe I'm gonna make it all up to you I gotta get back on stage Then meet me after I'm staying at the Excelsior But you think you're just gonna jitterbug Your way back into our lives With a lot of sweet talk It's gonna be better this time, babe You're gonna see How much better it can be Room 529, kiddo Act 1 Act 1 De entre todos los cafés del mundo Sigue a Johnny Vale Guardando Perfecto Perfecto Vale Sigue a Johnny Es que el objetivo sale arriba Donde tenemos Lacan puesto Ella lo ha hecho No va a abrir Pero tú puedes abrirlo Estás muy fuerte ¿Sí? Ah, mira Con el botón B Hemos dicho que no había más botones ¿Qué? Oh, qué chulo Me gusta Oh, mola, tío Pues no lo sabemos, amiga Lo vamos a averiguar, ¿no? Vale Pero antes de eso Voy a echar un ministazo No Solo estructurillas así de madera, ¿no? Como esta de aquí, ¿no? Exacto ¿Dónde vas? ¿Papá fue ahí? No me deja irme Vale, vale, vale Es que oigo cosas Oigo algo Por ahí para pillar No, no, no No, 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 no Vale, están planeando hacer una pelota Película del espectáculo Encuentra la película en el jazz bar Ah, pero que la tienen hecha Claro, filmarían o algo Estamos hablando de los años 20 O sea que la película debería ser De cine mudo, ¿no? Y claro, pondrían ellos la música luego de jazz De fondo Vale, póster de la Feria Mundial Presenta al increíble Vincenzo El ilusionista Vale, ¿eh? ¿Qué le pago a verlo? Vamos a jugar con la luz Para poder saltar algún sitio, ¿no? Ajá ¿Qué tal? No, mejor el otro lado ¿Ahí? Vamos a probar Antes de nada Quiero echar un vistazo Que no me deje nada Muy bien Sí Perfecto Mirad que billar más chulo Me encanta el billar, tío Es uno de mis hobbies preferidos Lo que pasa es que no lo practico mucho últimamente Mi hobby preferido Y ya sabéis cuál es No, es evidente Mira Bien Cuatro de diez Va, estamos en la parte de arriba Esto es en la peli Aquí más cosas Un coleccionable Noticias del periódico El increíble Vincenzo Que esconde sus secretos Apenas vista La peli Lleva la película al cine Ah, guardando ¿Qué ha pasado? Ah, el mando, tío Se me ha apagado A lo mejor son las pilas Porque ahora como llevo las pilas Sí Se me ha apagado las pilas Qué caña Sí, se me han apagado las pilas, tío ¿Qué se le va a hacer? Que llevamos de tiempo, gente Eh, once, treinta y siete Estamos casi media hora ya, ¿no? Pues la verdad es que podríamos dejar El primer capítulo De este maravilloso contrast Justamente aquí No, creo que ha guardado No, me parece La verdad es que me está encantando, tío O sea, es increíble el uso que hace De compaginar las luces y las sombras, ¿no? De cómo tienes que interactuar con eso Y el tema artístico es bestial, ¿eh? No sé, mira, mira, tío Como se ve, tío La ambientación es cojonuda La música ¿Qué decir de la música? Es increíble Una pena que digan que Que diga, bueno Que es tan corto el juego Ahora averiguaremos Más adelante hasta Hasta que extremo No sé cuántos capítulos Haremos de este contrast Pero espero que Nos dure Bastante Y por lo menos A ver si podemos conseguir Todos los Todos los coleccionales y tal, ¿no? Pues espero que os haya gustado A vosotros también Os invito mañana A seguir las aventuras De Dawn y Didi Aquí en el canal Así que Like y Fabio si os gustó Y si les gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Lo que os apetezca A gente un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao Chao